Hola que tal a todos, voy a hablarles sobre la clasificación de organismos que es como el tema central del bloque 3 y bueno, para empezar hay que recordar que la taxonomía surgió como una necesidad para entender toda la cantidad de seres vivos que teníamos en el planeta Tierra el padre de la taxonomía es Carl Bonlineo, que era un sueco que lo que hizo fue sentar las bases de la taxonomía al poner este famosísimo sistema binomial este sistema binomial de nomenclatura cuenta de dos, bueno está conformado por dos partes una sería el género y el otro el epíteto específico, es decir a la especie que ya pertenece una característica de los nombres científicos es que poseen raíces griegas o latinas y si no vienen en este idioma deben ser latinizados ya sean los nombres de personas, lugares o alguna característica en general de este ser vivo ya para hablar de especies para que vean más o menos como es que se están escribiendo vamos a hablar de algunas especies mexicanas por ejemplo el mono zaraguato que vive en las selvas de Campeche, Tabasco, Chiapas y que es un mono bastante ruidoso si alguna vez lo pasan a escuchar su nombre científico es Aloata paliata notan que la doble E no se pronuncia como Y sino como L otro claro ejemplo es el venado cola blanca que se llama Odo coelius virginianus que es este animalito de aquí que tiene una amplia distribución en México se puede decir que en todo el país se encuentra y en el continente americano lo vamos a encontrar desde Estados Unidos y Canadá hasta el norte de Venezuela y Colombia otro más común que vive en las selvas aquí en los pedregales de Seú en las partes altas de la Jusco en la ardilla gris o Sirius aurogaster el otro y también muy famoso es el famosísimo cacomistle que es este de aquí y su nombre científico es Basariskus astutus este animalito es muy bonito tiene una cola anillada es un mamífero común en esta zona en esta zona de la Ciudad de México así que si algún día lo ven ahí lo saludan ahora estos nombres científicos van acordes a una categoría taxonómica y esta categoría va a tener una jerarquía que es lo que hemos estado viendo en este parcial y ustedes haciendo sus tareas las categorías taxonómicas van a ir desde especie el género que es lo que ya vimos y después van a ir la familia el orden la clase el filo o filum para animales división para plantas y el reino al que pertenece tanto las partes de dominio como vida son las jerarquías más altas pero esas las vamos a ver más adelante bien la clasificación de los seres vivos en el siglo pasado empezó a tomar una forma más seria con este trabajo de Whittaker en el 69 y esta es la primera clasificación que tenemos que es la de los cinco reinos aunque ahorita la clasificación de los cinco reinos no es muy por así decirlo aceptada ya como una clasificación general para los que están estudiando biología a ustedes es un buen es un buen inicio para que ustedes vayan conociendo en general a todos los seres vivos y no se los vayan perdiendo este artículo que les estoy enseñando es su publicación de Science Science es una junto con Nature es la la revista más importante en ciencia si ustedes se dedican a ciencia y a la investigación y llegan a publicar en esta revista se van a volver todos unos o todas unas vacas sagradas como se dice en la academia bueno estos cinco reinos o esta idea de los cinco reinos plantea que la vida va a estar clasificada en cinco partes o cinco reinos el primero de ellos es el monera el protista o prototista fungi planta y animal entonces vamos a ir viendo uno por uno bien el reino monera en términos muy generales son todas las bacterias y sus características principales son que todos son prokaryotas es decir bacterias y al serlo no tienen núcleo carecen de organelos tienen un cromosoma sencillo y desnudo sin las proteínas que tiene la célula eucariota que quiere decir que su ADN es muy pequeño y no tiene toda esta cantidad de proteínas que lo protege cuando ocurre cuando ocurre esto las bacterias son más propensas al daño por oxidación cuando existe una división celular por esta misma razón las bacterias llegan a vivir poco tiempo pero se reproducen más rápido son otra característica de las bacterias es que son o generalmente causan enfermedades infecciosas en todos los seres vivos vamos a encontrar bacterias en todas partes en todos los seres vivos y en el lugar más extraño que ustedes lleguen a imaginar de hecho si ahorita están viendo esto en su teléfono celular o en su computadora o en su tablet les apuesto que en la pantalla va a haber una gran cantidad de bacterias con las cuales ustedes están conviviendo ahora no todo es malo con ellas de hecho los ciclos biogeoquímicos de la tierra no podrían existir sin las bacterias estas criaturas estos protistas perdón estos prokaryotas reciclan carbono azufre nitrógeno y fósforo que tendrían siendo los ciclos biogeoquímicos de la tierra algunos viven en los intestinos de varios organismos y les permiten por ejemplo sintetizar algunas vitaminas y por ejemplo en el caso de los rumiantes estas bacterias les permiten generar enzimas necesarias para poder digerir la celulosa si no tienen no tienen idea de lo que les estoy hablando simplemente las bacterias lo que hacen es darle enzimas en los intestinos a los rumiantes como vacas chivos y demás para que ellos puedan romper la celulosa que viene en las plantas y de ahí obtener azúcar esta que les pongo aquí es una de las bacterias más conocidas es Escherichia coli noten que la la ch no se pronuncia como ch en español sino como ch se pronuncia Escherichia coli y lo que vemos aquí arriba es una fotografía electrónica de como se ven estas bacterias bueno las bacterias son procariontes tienen una membrana citoplasmática bilaminar tienen una pared celular tienen una gran diversidad metabólica es decir pueden comer prácticamente cualquier cosa pueden estar en presencia de oxígeno en ausencia de oxígeno pueden hacer fotosíntesis pueden degradar azufre y otras cosas están dispersos en todo el planeta tienen vida libre algunos de ellos causan enfermedades si vemos aquí este es un esquema general de una bacteria aquí en el centro vamos a encontrar su ADN los ribosomas recuerden que los ribosomas van a hacer la función de generar las proteínas van a tener su citoplasma y su membrana plasmática algunas bacterias van a tener una cápsula que los va a proteger sobre cambios ambientales todas van a tener su pared celular y algunas inclusiones citoplasmáticas otras bacterias que tienen vida libre van a tener algún flagelo o cilios en la pared celular su tamaño va de 0.2 milímetros hasta 12 milímetros son muy pequeños las formas celulares pueden ser esféricas alargadas una espiral su reproducción es totalmente asexual por fisión binaria esto no es mitosis se le llama fisión binaria o bipartición también las denominamos estas eubacterias o bacterias verdaderas al final del video les voy a enseñar por qué y las podemos clasificar en dos grandes grupos las gram negativas y las gram positivas esto que vemos aquí 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 exactamente es a lo que nosotros llamamos un árbol filogenético esto lo que hace es agrupar a los seres vivos de acuerdo a su parecido y de acuerdo a su parentesco evolutivo como pueden ver todas las gram negativas van a estar más o menos cercanas o van a tener un ancestro común que va a ser en este punto curiosamente todas las bacterias que hacen fotosíntesis van a ser gram negativas y por otro lado las gram positivas su punto de inicio sería justamente a esto se le llama inicio de clado y todo este grupo que tenemos acá se le conoce como grupo monofilético es decir que tiene un ancestro común cuál es la diferencia en realidad la gram negativa simplemente esta de aquí va a tener una doble pared más grande que la gram positiva las gram positivas tienen una doble membrana celular un poco más sencilla como ven esta está más complicada esta de aquí y la de la izquierda está un poco más sencilla esa es la única gran diferencia no es necesario que se aprendan los grupos que están aquí adentro simplemente recuerden las bacterias las verdaderas se van a dividir entre gram negativas y gram positivas las gram positivas van a tener una membrana celular más sencilla una pared celular más sencilla y las otras van a tener un arreglo membranal más complejo como se ve aquí las formas podemos encontrar formas en cocos es decir como pelotitas vacilos los famosos vacilos que son como una cápsula como una pastilla a ver formas de espirols y como estos que parecen como tipo almendras estos de aquí de hecho pues podemos encontrar distintos tipos ya sean en agrupaciones de hecho si ustedes por ejemplo no sé comieron mucho azúcar o tomaron mucha cerveza un día anterior y no se lavaron los dientes si sienten algo rasposo en sus dientes eso se le llama placa dentobacteriana en realidad lo que tienen es una placa de bacterias que se están acumulando y están haciendo prácticamente un ecosistema completo bien el otro reino los protistas este este reino es un es un dolor de cabeza para todos los que hacen clasificación de seres vivos los protistas van a ser yo lo dije de forma eufemística en clase el reino protista es como el rock alternativo de hecho si es como el rock alternativo porque lo que no sabemos que es va a ir a dar al reino protista pero aún así podemos encontrar algunas características muy generales todos son organismos eucariotas algunos hacen fotosíntesis algunos son similares animales o son similares a hongos pueden ser unicelulares o multicelulares la relación evolutiva entre cada uno de los integrantes es confusa y un poco clara que quiere decir esto que su clasificación es artificial es difícil poder determinar que los protosuarios todos provienen de un ancestro común lo que seguramente está pasando es como este ejemplo de las gran negativas en las bacterias hay distintos ancestros comunes muchos ancestros comunes lo que bueno genera un problema de clasificación lo podemos resolver va a ser muy difícil porque estos animales al ser más pequeños y no dejar rastros fósiles es súper complicado encontrar algún tipo de origen común la única evidencia que podríamos tener quizás sería nivel genético pero incluso ahí encontramos muchos problemas ya hablando de otra cosa los protosuarios los protistas también van a ser parásitos en su gran mayoría ahora el fungi el fungi es el reino correspondiente a los hongos que características van a tener son organismos eucariotas crecen de perdón crecen en filamentos celulares llamados hifas y esta masa de hifas se le llama micelio y su pared celular está conformada por quitina que en realidad es un polisacarino rico en nitrógeno los hongos chicos no son ni plantas ni animales son organismos totalmente diferentes y con su historia de vida historia evolutiva totalmente aparte en los ecosistemas los hongos tienen una función súper importante porque normalmente estos degradan mucha materia orgánica si quieren ver una estructura general de un hongo este es el famosísimo champiñón que todos vemos aquí que hemos visto y nos hemos pedido para muchas cosas la famosa zeta en realidad las hifas son un montón de líneas celulares que vamos a encontrar aquí por ejemplo y esta masa de líneas celulares se le va a conocer como micelio esta estructura que ustedes conocen como champiñón y otras formas de hongos en realidad es una estructura reproductora que se le llama carpóforo aquí por ejemplo podemos ver que en este carpóforo se generan esporas los hongos se reproducen mediante esporas si alguna vez han notado que en el refri se llega a poner un pan de color verde esa cosa verde que sale como polvito en realidad son esporas de hongos aquí podemos ver una representación microscópica de cómo se ven las hifas dentro de un hongo bien ahora las plantas de plantas es un reino más asequible para ustedes es más fácil que lo puedan interpretar pueden identificarlos fácilmente sin embargo es importante mencionar las características que hacen de las plantas lo que son primero hay que recordar son organismos fotosintéticos son eucariotas tienen tejidos vascularizados en su mayoría a excepción de los musgos los musgos que ven ustedes pegados o adheridos a las rocas o los bosques o estos que utilizan en los nacimientos los famosísimos este son si son plantas pero no presentan tejidos vascularizados vascularizado quiere decir que tenga un tubo un tubito dentro de un tejido un tubo que lleve agua y nutrientes a distintas partes de la célula bien las plantas que son vasculares tienen raíces tienen tallos tienen hojas o tienen tallos fotosintéticos como los cactus tienen un sistema de tejidos que les permiten subir y bajar agua en el tallo agua y nutrientes que se le conoce como el gilema y el floema esto parece que lo tienen que ver en el bloque en biología 2 pero de una vez se los voy adelantando casi todas las plantas presentan una cutícula que les permite resistir la pérdida de agua y en su interior también a nivel celular todas las células van a presentar una pared celular todas las plantas van a tener adaptaciones para la pérdida o el exceso de agua el agua es un elemento un compuesto super importante para las plantas entonces el retener el agua o evitar que se llene de más en el sistema agua es super importante para las plantas y muchas de sus características a nivel de tejido tiene que ver para ir adaptándose a las condiciones climáticas que podemos encontrar las plantas se van a reproducir por distintas formas a veces por gametofitos o por semillas pero si nos ponemos a platicar de los grandes detalles de cada una no vamos a salir de aquí entonces es algo super general ahora nada más como dato como dato curioso no todas las plantas hacen fotosíntesis hay una especie mexicana en Chiapas que se llama la candonia esquemática que es esta de aquí como pueden ver es todo transparente esto que ven acá es su flor de hecho aquí se ve en una fotografía esto que tenemos aquí son los estambres esto que tenemos aquí como estrellitas son sus pétalos de hecho aquí se ve y esta planta no genera fotosíntesis lo que hace esta planta para sobrevivir es vivir en simbiosis con un hongo uno del reino fungi y este hongo le proporciona los azúcares necesarios para poder subsistir bien ahora el último reino el reino de los animales vamos a enunciar sus características todos son organismos multicelulares son heterótrofos quiere decir que consumen otros organismos para obtener carbono no hacen su propio carbono son ruminantemente organismos diploides con reproducción sexual es decir que nuestras células sexuales haploides se van a unir para formar un organismo diploide cada uno de nosotros como personas somos organismos diploides en su gran mayoría son son criaturas móviles en gran parte de sus ciclos de vida los animales presentan un desarrollo embrionario en donde se pueden generar de dos a tres capas internas conocidas como capas germinales estas capas germinales son el endodermo mesodermo y ectodermo no vamos a abundar mucho en eso en realidad lo que tienen que recordar es que cuando se fecunda un óvulo y un espermatozoide y se genera una célula conocida como huevo o cigoto este huevo se va a empezar a dividir es decir va a generar nuevas células con el paso del tiempo esta pelotita de células va a generar capas para empezar a formar los órganos hay organismos que generan dos capas en todo el reino animal y otros que generan tres dependiendo que tan complejos sean sus tejidos será la cantidad de capas que tengan nosotros por ejemplo tenemos tres capas germinales un ecto un endo y un mesodermo bien más características los animales tienen una gran diferenciación de tejidos si ustedes comparan los tejidos de una planta o un hongo en realidad en un hongo todo va a ser prácticamente micelio en las plantas prácticamente las células son muy parecidas eso les permite una gran adaptabilidad porque por ejemplo de un tallo pueden salir raíces u hojas en nuestro caso nosotros si perdemos un brazo va a ser complicado regenerarlo porque está muy especializado el tejido tenemos glándulas que se agregan hormonas que van a servir como comunicación células especializadas para producir algún tipo de veneno generar un tipo de piel generar plumas generar picos generar ojos y lo más importante es que tenemos una red de sistemas nerviosos podemos tener simetría bilateral o radial más adelante les explico qué es eso los de simetría bilateral sufrimos cefalización también les voy a explicar qué es eso vamos a presentar cavidades gastrovasculares es decir todos los animales vamos a tener intestinos donde nosotros vamos a procesar los nutrientes que consumimos y utilizarlos para las funciones que nos hagan falta los animales también vamos a tener un celoma que es una capa interna una cavidad interna en el mesodermo donde van a ir agrupados los órganos por ejemplo nosotros todos nuestros pulmones corazón intestinos van a ir en la parte del mesodermo y esa es la parte del celoma también los animales pueden presentar una segmentación y la segmentación es que van a estarse dividiendo en partes iguales algunas partes del cuerpo bueno las simetrías vamos a encontrar tres los animales que son asimétricos como esta esponja los que van a presentar simetría radial como esta anémona también las estrellas de mar las vamos a encontrar así y los que sufren la famosa cefalización aquí somos nosotros los animales que tenemos simetría bilateral entonces cuáles son las tres simetrías en el reino animal asimétricos radiales y bilaterales y los bilaterales sufren cefalización es